Música Lleno de amor, yo te prefiero Solo por ti, puedo vivir Lleno de amor, así te quiero Música Ya no pensaba más, ya no podía andar Estaba a punto de irme consumiendo Ya no tenía la luz y apareciste tú Como ángel, dije me abrías de nuevo el cielo Solo por ti, puedo vivir Lleno de amor, yo te prefiero Solo por ti, puedo vivir Lleno de amor, así te quiero Música Me era difícil dar, no me sentía bien Y parecía que todo era imposible Maldita confusión, no sé motivo que No volveré a dudar si estás conmigo Solo por ti, puedo vivir Lleno de amor, yo te prefiero Solo por ti, puedo vivir Lleno de amor, así te quiero Música ¿Quién más te quiere? Te quiere como yo, te estaba queriendo Derrame y solo ven, ven, búscate todo De todo lo que quieres, tú me quieres a mí Yo que pensé que todo era mal Yo que pensé que todo era mal Que en esta vida, yo era desigual Ser feliz, ni vivir, ahora de ti dependo ¿Quién más te quiere? Te quiere como yo, te estaba queriendo Derrame y solo ven, búscate todo De todo lo que quieres, tú me quieres a mí Yo que pensé que todo era mal Que en esta vida, yo era desigual Ser feliz, ni vivir, ahora de ti dependo Solo por ti, puedo vivir Lleno de amor, yo te prefiero Solo por ti, puedo vivir Lleno de amor, así te quiero Que en esta vida, yo te quiero Lleno de amor, así te quiero Lleno de amor, así te quiero Muchas gracias Dr. Juan